Hola, hola, bienvenidas al canal. Como ves, estamos en un spot diferente al habitual y es que andamos de vacaciones César y yo, pero me traje las cositas para enseñárselos, para grabarles en un nuevo lugar, para que lo vean de una forma diferente y les quiero enseñar unas cosas que son específicamente, o yo las pensé, para el regreso a clases. Ya sea que tú vayas a la prep, universidad, quieras outfits, o también como mamá, que llevas a tus hijos a la escuela y que andas a prisa, que sean outfits cómodos, pero que sean así fashionistas. Y sabemos que estos videos son patrocinados por Shane. Muchas gracias. Ya tenemos algunos años colaborando con ellos y el primero que te quiero enseñar es este rojo precioso. Ya sabes que de este lado te dejo siempre la referencia de cómo se miraba en la página. Este es un strapless, pero aquí tiene un tirante igual y lo podrías usar de halter. Yo lo estuve usando así sin tirante y tiene un pantaloncito precioso. Ve esto. Este es talla L. Me quedó perfecto. Queda sueltito, queda la cintura. Tiene aquí bolsas. Eso me gusta mucho. La tela es suavecita y es ideal ya sea para las vacaciones, para el regreso a clases. Siento que es un conjunto que te va a servir mucho y pues vamos a verlo puesto. Este conjunto está hermoso. El color principalmente rojo. Este es ideal para el regreso a clases, para esos días que todavía hace calor. Está muy fresco. Es un conjunto. Y para las vacaciones, porque siento que también está ideal. Te lo lleves a un lugar caluroso, un lugar de playa, como yo en este momento. Pero me encanta. No sé qué opinan ustedes. Me encantó la tela. Eso sí, siento que la plancho y se vuelve a arrugar rápido. Entonces este no es de plancharse mucho. Me quedó perfecto. Y me gusta mucho que se estraple, aunque yo siempre prefiero de tirantes por el peso. Aquí trae uno. Igual lo puedes hacer halter. Si no te gusta así, a mí me encanta. Ideal ahorita para el calorcito que está haciendo. Como todo regreso a clases, se necesita prendas básicas, así que me ordené estas camisetas, que son blusas que nunca pido, que nunca tengo, así que ya era hora. Me ordené estas, que son un paquete de varios colores. Podías elegir de diferentes, pero estos fueron los colores que más me gustaron. Es talla L, se siente la tela súper suavecita, estira un montón. La manga es un poquito larga. Yo creo que yo sí la doblaría un poquito. No me gustan tan largas. Y siento que se me ven como oversize. Igual y a lo mejor hubiera pedido M. A mí sí me gustan un poquito más justas, porque siento que las prendas oversize como que no me lucen mucho. También es esta negra. Viene una blanca. Y también una color beige. Como les digo, son un básico, que la mayoría ya tiene en su closet, yo no lo tenía. Y esta la estuve combinando, bueno, la gris la estuve combinando con este pantalón de mezclilla, que también es un básico para esta temporada. Ya sea que eres estudiante o mamá, necesitas un buen pantalón de mezclilla, que lo sientas cómodo, que te horne bien y que sea para el diario. Pues esta es la opción. Me sorprendió bastante. Esta es talla XL, talla 44, europeo. Yo lo pedí esa talla porque no estira nada. No estira nada. Miren, pueden ver. Es de muy buena calidad. Había muchos colores, pero yo ordené este clarito. Es un poquito ancho de los pies. Me encantó. Me gusta que no tenga rotitos. De atrás se ve así. Horma muy bien. Hace como unos 20 minutos terminé de comer, así que me siento que me queda exacto. Y lo combiné con este, así que vamos a verlo. Ahora vamos con algo más casual, un pantalón de mezclilla, que siento que es un básico en este regreso a clases. No te puede faltar un pantalón de mezclilla, ya sea que tú vayas a clases, universidad, prepa, etcétera, y te permitan llevar tu ropa. O, en su dado caso, eres la mamá del niño que va a la escuela y necesitas un outfit, pues esto es lo más cómodo del mundo. Yo le agregaría un cinturón y unos tenis. Yo no me traje los míos porque los lavé y no encontré las cintas por ningún lado. Pensaba traérmelas y mi cinturón, pues, me olvidó. Pero imaginemos que tengo un cinturón, que tengo mis tenis y andas cómoda de arriba para abajo. Me gustó mucho este pantalón. Está precioso. Queda perfectamente. No estira, no estira nada, pero queda muy bien a las tallas que menciona ahí. El color también me gustó mucho y yo siento que le da todo el toque elegante el que no traiga rotos y me gusta que sea amplio de abajo. Este sí llega a la cintura y la playera, pues, me gusta también. Estas vienen en un paquete de varios colores. Seguramente ya se los mostré y pues bueno, ¿qué opinan de este outfit? Súper casual y sencilla. Antes de que se me pase, aquí te voy a dejar un código de búsqueda. Lo puedes poner en la aplicación o en la página de Shane y te va a dar cupones exclusivos y además todas las selecciones que te voy a estar enseñando hoy. También estuve ordenando este bolso que siento que aquí te cabe una laptop, te caben unos cuadernos, libros y también trae una pequeña. Acá la dejé. Miren, eso me encantó porque aquí puedes poner lápices, dinero, por ejemplo aquí traigo las llaves del carro, traigo un lipstick y está muy práctica. Incluso esta es cosmetiquera. Va acá adentro, cabe perfectamente y me encanta el diseño, es muy minimalista, el color me encanta. No había tenido ninguna de este color. He tenido camel, tengo beige, pero café de este tono nunca, entonces dije lo vamos a pedir a ver qué tal. De adentro es muy sencilla, se ajusta de aquí, pero siento que está perfecta para llevar a la escuela o para el día a día meter todo, zapatos, todo cabe y la estuve combinando con un conjunto, bueno, más bien el conjunto lo combiné con esta bolsa y es de chaleco. Ya saben que no puede faltar holes donde no pida un conjunto de chaleco y reniegue de que me aprieta del busto, pues este no. Este me quedó perfecto. Me imagino que lo ordené talle XL seguramente, pero lo que tiene que ver mucho es la tela. Déjenme ver, ni siquiera recuerdo, sí, es, ah, ya vi por qué. Dice XL pero dice 100% algodón. Créanme que esa es la diferencia, entonces hay que fijarnos también en qué tipo de tela son, se siente súper fresca, se siente suavecita, el color me encantó, es color khaki dice en la descripción, pero yo lo veo como un beige tirando la rosita y el pantalón es así, eso sí, son de esas telas, sobre todo el pantalón que te lo pones, te sientas y ya se volvió a arrugar, yo siempre, siempre, siempre plancho mi ropa, pero sí siento que se volvió a arrugar, el pantalón es así, obviamente este tipo de conjuntos lo podemos llevar con otras prendas, tiene bolsos y me encanta, de la cintura me queda un poquito flojo, pero lo siento perfecto, sobre todo como les digo hace ratito que fui a comer justamente me llevé este conjunto y este es el que estuve combinando con la bolsa, así que vamos a verlo pues, este es mi favorito del haul, como pueden ver es un conjunto de pantalón chaleco que ya tengo muchos, pero en este color no tenía, es un color beige, un color khaki, del lado luce así, saben que este tipo de conjuntos son elegantes y se llevan todo el año, lo que sí es que esta tela es más delgadita, es más fresca, siento que está perfecta ahorita para el verano o para la transición verano-otoño, me gusta mucho y el bolso también es de Shein, me encanta, es ideal para el regreso a clases, aquí cabe la laptop, cabe tu libreta, libros, etcétera, caben muchas cosas y además traigo otra pequeña, entonces me gusta mucho, luce muy bien con este outfit y por ejemplo si no eres de taconcito y así, los puedes cambiar por unas sandalias y así se ve con sandalias, también se ve muy bien, incluso con unos tenis, porque muchos a la universidad nos gusta ir en taconcito, yo iba en tacón porque estudié licenciatura en derecho, entonces los maestros decían que tenías que ir formal, ya enfocado a la carrera que ibas a ejercer y hay otras carreras que no es necesario, entonces te puedes poner sandalias, tenis o zapatos cómodos, a mí me gusta en ambas formas, no sé ustedes qué opinen, pero este se los recomiendo mil por ciento y había en otros colores, yo creo que me los voy a pedir, me quedó perfecto, no se me abre de aquí que es con lo que yo batallo y de atrás está cubierto totalmente, me encanta, y por último me ordené esta falda globo que ya saben que es tendencia en todos lados, que lo vamos a seguir viendo, me habían preguntado en Instagram si ya se iba a acabar esta tendencia o iba a seguir llevándose y la verdad es que se va a seguir llevando en el otoño, entonces está perfecto si tú ya tienes algo globo o no sabes si comprar, yo sí lo compraría, a mí me encanta, sé que no es del gusto de todas, esta sí quedó un poquito corta, estira mucho, esta es talla L creo, sí, talla L y me encanta porque trae shorts de bajo incluido, eso es perfecto, habían muchos colores, estuve dudosa a pedirme la gris, pero recordé que en un haul pasado pedí un conjunto gris, entonces dije ahí voy a pedir la blanca, porque ya saben que tengo un vestidito que es de otra tienda, negro, que amo, es súper elegante, pero es vestido, entonces dije la falda blanca me encanta porque entonces arriba uso colores oscuros, me va mejor, no sé, sentí que la blanca era más padre y pues sí, me quedó cortita, pero siento que sí la puedo usar, no necesariamente para el regreso a clases, pero para unas vacaciones como son las de ahorita, está perfecto, las faldas y vestidos globo es una tendencia que llegó para quedarse, es una tendencia que amo, la usaba desde que era adolescente, se usaba muchísimo, volvió, recordemos que las modas regresan o las tendencias regresan, esta sí la siento un poquito corta para mí, no soy tan alta, mido 1.66, recuerden que mis medidas siempre se las dejo en la cajita de descripción, las medidas exactas del momento, pero no me disgusta, este lo pensé para el regreso a clases, para chicas más juveniles, que les gusta ir a la tendencia, a la moda, esta falda es ideal y la combiné con las playeras que vienen en paquete con varios colores, ahora me puse la negra, siento que es un contraste que se ve muy elegante, me puse estos zapatos bajitos, que siento que le quedan a la perfección y como ven se me queda corta, pero amo que tenga short pegado, eso facilita muchísimo las cosas que no sientas que se te va a ver todo, aunque si la siento muy corta como les menciono para mí, pero yo aún así si la voy a utilizar, obviamente no para el regreso a clases, pero si para mis vacaciones, para un día que tenga mucho calor, que quiera salir a dar la vuelta con mi esposo, pues siento que si me la puedo poner porque trae el shortcito, díganme ustedes que opinan, si la usarían o no la usarían, así se me ve, llega hasta acá y había varios colores, pero el blanco es el que más me gustó de todos. Y pues ya se terminó todo lo que les iba a enseñar el día de hoy, son poquitas cosas, pero siento que están muy bonitas, son básicas, ideales ahorita para el regreso a clases, ya sea como te menciono, que seas estudiante o que seas mamá de un estudiante y algunas cositas si me hubiera gustado que me quedaran mucho mejor, como por ejemplo la falda, uno más que estuviera larga, si me la llevaría yo a la escuela si es que estuviera, yo salí por allá en el 2011 de la universidad, así que no calcunen la edad que tengo, por favor, pero yo sí me lo hubiera llevado. Y, ¿qué más? Ay, la bolsa, amo la bolsa. Y pues aquí te voy a dejar nuevamente un código de búsqueda para que tú lo pongas en la aplicación o en la página de Shane y te va a dar los cupones exclusivos para ti y también todas las elecciones de lo que estuve eligiendo el día de hoy, adicional en la cajita de descripción te dejo toda la información, mis medidas, links directos y todo. Y pues me despido, espero que te haya gustado este video, recuerda estar muy pendiente del canal, seguirlo, activar la campanita porque ya tengo muchos paquetes que me llegaron, así que te voy a estar mostrando todo. Bye. Chau, Chau, chau. Chau, Gracias por ver el video.